Es un verso divino hecha canción, es lágrima que brota de emoción. Es la historia sin par de los abuelos, de sudor que en el surco se quedó. Un saludo que de pronto se durmió, de octángulos y bled montañeros. Arroyo de balcón y corredores, cómplice de conquistas y de sueños. Testigo de tristezas y de esperos, confidente y gestor de mil amores. El bambú es así, el bambú es así, romántico, atrevido y muy sincero. Sus notas del alma se desgranan, como una rosa lluvia de los héroes. Es fantasía, verdad es alma y fuego, antídoto épica, dulce veneno. Es el alma de aquel que se durmió, soñando en un amor que no encontró cariño encierto. Es también el alegre despertar del corazón. Que compago con mis sesos te quiero, testigo de tristezas y de esperos. El bambú es así, el bambú es así, romántico, atrevido y muy sincero. El bambú es así, el bambú es así, romántico, atrevido y muy sincero.